Y vamos ahora al detalle de las noticias. La estrategia de la legalización de la marihuana adoptada en otros países como un mecanismo para controlar la producción y el tráfico ilícito no es factible en nuestro país, aseguran magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Varios países han apostado a la legalización del consumo de algunos tipos de droga como una estrategia para controlar la producción y el tráfico ilícito que repercute en índices de inseguridad y violencia. En América es permitido el consumo regulado, en Canadá, México, Colombia, Uruguay, Argentina, Jamaica y cuatro estados de los Estados Unidos. En Guatemala se han propuesto algunas reformas. A propósito del tema, llegó al país la directora de los Centros de Integración Juvenil de México. La cuestión es estudiar cómo se hace esta regulación sin que repercuta en un problema en un problema de salud pública más grave, en que no repercuta hacia la influencia de estilos de vida hacia niños y jóvenes, ha aumentado en todos los países que han despenalizado, en mi país es el caso. La despenalización sin dudas repercutiría en la seguridad y en la salud, con base en experiencias de otros países. Aumentar el problema de salud pública en nuestros países. De por sí los temas de salud están rebasados, hay una gran cantidad de enfermedades asociadas a alcohol, a tabaco, a accidentes de tránsito. Meterle temas asociados a enfermedades asociadas a una droga más, pues hay que cuidarlo, hay que destinar recursos. Autoridades de justicia ven inoportuno considerar una decisión similar en este momento. Creo que deberíamos también tener el tema para no revictimizar, dar los tratamientos adecuados, pero sobre todo bajo la perspectiva del respeto a derechos humanos, también de los consumidores, pero esto no aleja para nada el tema de seguridad. La propuesta también genera diversas opiniones en la población en base a las creencias religiosas y tradicionales.